Buenos días, queridos. Soy Kryon del Servicio Magnético. Muchos que están en esta sala nunca han oído esto. Y hay mucho que hay para discernir. Esto lo decimos siempre. Hay una realidad que dice, esto no puede estar sucediendo. Que haya un ser humano que habla. Y nada más. Entonces, aquí es donde vuestro discernimiento empieza hoy. ¿Es que es lo único que hay aquí? Déjame decir lo que veo. En este lugar, tu verdadera familia empieza a venir. Un esoteric entourage está llegando. Un séquito esotérico. Están rodeando la sala. Y cada uno de vosotros conoce al menos algunos de ellos. Porque en el otro lado del velo hay mucho. Pero la mayoría de lo que hay es amor. Y compasión. Para los que estáis aquí. Puedes decir que esta es la sección de los aplausos. Pero están aquí para, ¿por qué? Están aquí para aplaudiros. Que estar aquí hoy. Queridos, todo lo que os atañe es conocido. Igual que un familiar querido te conoce, todo es conocido. Y el motivo por que estáis aquí. Las dificultades que te puedas encontrar. Y la sanación que has venido a realizar. La celebración que tú deseas. Incluso aquellos que no creen que esto sea real. Yo les pido que salgan de una caja de realidad en la que están metidos. No enjuicies esto con una mentalidad lineal. ¿Crees tú en el amor? Demuéstramelo. Ponlo en la caja. Ponlo en la caja. ¿Crees tú en la compasión? Demuéstramelo. Dame la matemática de la compasión. Hay mucho más aquí. Que aquello que tú puedes entender. ¿Entiendes tú a Dios? ¿Entiendes la creación del planeta? ¿Entiendes la creación del planeta? Cuando miras al universo. Lo entiendes todo, ¿verdad? ¿Entonces por qué vas a enjuiciar esto? Durante un instante, solo un instante. Abandona esa caja de juicios. Y utiliza el discernimiento. Que es emocional. Que es emocional. E intelectual. E intelectual. E compasivo. Todo al mismo tiempo. ¿Hay más que lo que sabes? ¿Podría entonces ser esto preciso y real? ¿Es posible que haya un Dios amoroso? Voy a hablar de esto más adelante. ¿Es posible que se esté desarrollando en este planeta una nueva forma de humano? ¿Dónde encajas tú? ¿Es posible que hayas vivido antes? Muchas veces. ¿Podrías ser un alma antigua? Una que lleva en este planeta muchos, muchos siglos. ¿Hay algún motivo que ves aquí hoy? Quiero decirte que sí, que lo hay. Hay algunos en este grupo, ahora mismo. Que necesitan el amor que tenemos para ellos. Quiero que dejes de lado toda la realidad que te rodea. Olvida tus circunstancias. O lo que han dicho otros. O los problemas a los que te enfrentas. Y durante un instante en el tiempo. Permítete ser amado por el Creador. Siente la sanación que has pedido pasando a través de ti. Quiero que sepas quién es realmente tu familia. El grande. Más amor que el que puedas contener. Eso es lo que tenemos para ti. Conocemos tu nombre. Cada asiento que está ocupado. Cada uno que está de pie. Sabemos quiénes sois. Todo sobre ti. Hay aquí una benevolencia. Una belleza indescriptible. El séquito que está aquí se quedará. Estás acostumbrado a rendir culto de una forma muy ideal. Quizás te vistas de domingo y vayas a un edificio determinado. Y encontrarte con tu Creador a tu manera. Y luego te vas. Y te vistes de otra manera. Todo esto está cambiando. Este Creador te conoce en cada momento. Cuando duermes estamos en el borde de tu cama. Y te amamos. Incluso cuando duermes. Estamos allí todo el tiempo. No hay ningún edificio al que ir. Ya no puedes poner a Dios en una caja. Ese es el discernimiento. ¿Es real? Quizás se aleja de lo que te han enseñado. Pero es el momento de hacer cambios. El planeta está avanzando de muchas formas diferentes. Pero la relación entre humanidad y Dios es lo más grande. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes aceptarlo? Si puedes. Saldrás de aquí cambiado. Así durante este fin de semana os pedimos que suspendáis la creencia lineal y lógica. Y ser conscientes de la energía de benevolencia y amor que está aquí para vosotros. No hay nada negativo aquí. Y si piensas que lo hay, está dentro de ti. No aquí fuera. Pero lo único que está aquí es amor y compasión por ti. Este es un planeta cambiante. Y empieza con una persona detrás de otra. Con tu compasión y tu entendimiento. Esto cambia tu entorno. Y te vas de aquí sanado. Sanado de tantas cosas. ¿No te unirás a nosotros? En una aventura de benevolencia. Sanado de tantas cosas. Y así es. Y así es.